Vamos allá, que sabor, dímelo Alejandro Caribeño hermosa, cuerpo de pantera Tú tienes un don particular, me seduces por completo Satinado cuerpo de cobra y madera Pienso que un día mía tú serás Yo corto y me juego el resto En tus ojos se asoma un cha-cha-cha Y tu boca me sabe a cumbia Casi muero cuando te veo bailar Me da bomba, tu macu y rumba Te veré me dices, ay mamá Yo no sé qué siento que me da Te veré me dices, si no puedo más Poderosa hembra, tenerte quisiera Me seduces con tu caminar Yo corto y me juego el resto Caribeña hermosa, flor de primavera Pienso que un día mía tú serás Yo corto y me juego el resto En tus ojos se esconde un cha-cha-cha Y tu boca me sabe a cumbia Casi muero cuando te veo bailar Plena bomba, tu macu y rumba Te veré me dices, ay mamá Yo no sé qué siento que me da Te veré me dices, si no puedo más Caribeña hermosa, te dejaste de lado Ay, contigo quiero nenita Cometer un millón de pecados Caribeña hermosa, te dejaste de lado Tu boca me sabe a cumbia y tu cintura Y tu rumba merengue a pan pichado Caribeña hermosa, te dejaste de lado Yo sé que cuando estemos juntos Tú y yo la locura vidita, puro melón Caribeña hermosa, te dejaste de lado Voy a pasear mi lengua por tu cuerpo lentamente Cual si fueras de rompas a un helado Mamá Rica caribeña Escucha El swing de Diablosón Dilo, Kumpaqui Y alejito Con su hongo Revígalo Tú me gustas porque tienes un swing candela Clama fuego, llama que me quema Tú me gustas porque tienes un swing candela Yo seré tu trompetita, tú serás mi lingerena Tú me gustas porque tienes un swing candela Al cielo me deja Tú me gustas porque tienes un swing candela Me llevas, me matas, me estacias, me excitas, me quemas Un swing candela Como polo Yo no sé por qué razón cantarle a ella Tú me recuerdas las calles de la Habana vieja Un swing candela Por mi caribeña me hice un chiquitín Gracias Un swing candela Yo no sé qué es lo que tienes que me llenas Un swing candela Pero que mira en tu flama tú me llevas Un swing candela Estoy borracho por ti, por ti mi nena Un swing candela ¡Mamá! ¡Mamá!